Nada quiero. Váyase. ¿Vas a estar bien? Váyase. Váyase, váyase. ¿Qué haces, Katia? Ay, Tomás, viniste. Por supuesto que vine. Vos estás conmigo, ¿no es cierto? Sí. Tengo que pedirte algo importante. Pedime, pedime lo que necesites. Primero vas a cerrar el deli. ¿Sí? Sí. Segundo, te vas a buscar una novia. ¿Una novia? Sí, una novia. Una novia para que no... Nadie tiene que sospechar que estás conmigo y que me estás ayudando. Así que te vas a buscar una novia. Y... De ahora en más me vas a venir a ver con un nombre falso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguiste? ¿Te acordás? Necesito eso. Sí. Una cosa más importante. Sí. Prestame atención porque te voy a pedir cosas que me traigas. Te estoy prestando toda mi atención, Katia. ¿Sí? Ok. No tenés para anotar, ¿no? Mira que no quiero que te olvides. De acuerdo. Sí, me llamé. ¿Sí? ¡Bienquita! Hola, chicas. ¿Cómo están? ¡Bienquita, mi amor, perdoname de verdad! ¡Perdoname de que abandoné! Ya está, viejo. No te preocupes, ya está cerrando. Ya está. ¡Perdonámelo! De verdad, no. Si te necesitaba, te llamaba, así que... Tuve un día durísimo. Durísimo. Pero... Pero ya está, ya está, ya está, basta de palio Este, vamos a lo nuestro A las cosas lindas ¿Volvés con Gonzalo? ¿Eh? Sí Está bueno ¿Y la negra no se va? Sí, no se va ¿Viste? No se va y se casa con Renzo Bianquita, mírame Este Entrégate, Gonzalo, entrégate, es un buen tipo Estoy seguro que va a ser un buen padre para tus hijos Entrégate al amor, de verdad Al amor hay que construirlo Hay que alimentarlo día a día Y después todas las cosas que suman La negra le va a dar un sobrino ¿No? Me parece que... Sí, sí, está Estoy contenta por eso, hijo, pero Yo no me puedo olvidar todo lo que me hizo Lola Pero la negra... Yo estoy convencido que no miente Yo te pido, por favor, no estén peleadas No estén peleadas porque si no Cuando crees que, cuando sean más grandes Se van a arrepentir No pueden estar peleadas Sí ¿Eh, Bianca? Está bien Está bien, bueno Vamos ¿Te acompaño? Sí ¿Te vas a hacer caso? ¿Eh? ¿Sí? Sí Pero por favor, dele, ni la hagas un huequito No... Está bien, pero yo no me puedo ir de acá ¿Entiendes? Tengo que estar sí o sí en mi casa Bueno, me avisa con tiempo, por favor Gracias, chao ¿Lola? Sí, ¿qué pasa? Que... Si necesitas ayuda, conta conmigo Digo, yo sé que preparar una boda no es fácil Hay mucha preparación Pero... Bueno, con Bianca me salió bien Así que... Si querés, te puedo ayudar ¿Sabes que me encantaría que me ayude mi mamá? Mi mamá me encantaría Claro, pero... Pero también estaría bueno que esté Katia, ¿no? Pero, digo, esté internada en un loquero No puede venir Qué lástima, ¿no? ¿Y sabés por qué? Pero por qué no voy a pedirle un día Eh... ¿Qué? Yo entiendo, pero... Lamentablemente, negra Te estuve escuchando Hola, amor Hola ¿Está todo bien? Sí Está todo bien Está todo bien Negra, ¿te puedo pedir un gran favor? Te puedo respetar, Rocío Por favor, está todo bien No, no está todo bien Pero papá, yo solamente me estaba diciendo... Este, negra Rocío es la mujer que yo elegí para ser feliz Está bien Y necesito que me apoyes Necesito que me respetes y la respetes Así como siempre estoy valado a tuyo y a tu hermana ¿Estamos? Mi felicidad no va a ser completa si no están ustedes Negra Perdóname Perdóname, Rocío, no es con vos Está todo bien De verdad, no sé Estoy alterada Me caso, no me caso Me iba a ir, ahora me caso con Renzo No sé Perdóname, no es con vos ¿En qué están los vestidos? Está todo bien No te preocupes Si querés ayudarme, ayúdame Bueno En lo que vos digas Gracias, de verdad Perdón No, está todo bien Está todo más que bien Tommy ¿Qué pasó? Se cierra el local, como verás Pero, pero, pero definitivo ¿Por qué? Y hasta que Katia no salga de psiquiátrico, sí Es definitivo Qué bajón Sí, la verdad que es un bajón Encima yo me quedé sin trabajo Mi hija sigue en el hospital Y lo de la herencia viene bastante lento Y, pero, ¿por qué no hablás con Willy y con Olivia? Capaz que te puede conseguir algo ¿Algo de qué? De laburo, digo Ellos están re complicados desde que tu casa se fue Y necesitan a alguien en la caja Para que maneje las cuentas No, no Yo no tengo nada que ver con los tatuajes No sé hacer nada Bueno, pero Para salir del apuro ahora, por lo menos No sé Bueno Bueno, sí Sí voy a ir a hablar con ellos Me parece que sí Gracias No, por favor La verdad, sos un ángel Siempre que Que estoy en algún problema Vos venís Y me lo solucionás Bueno Tampoco para tanto Ojalá yo pudiera hacer lo mismo por vos Tomé, yo no estoy bien Todavía No No, te entiendo Te entiendo Pero quien dice que con el tiempo las cosas cambian, ¿no? Yo me tengo que ir ahora Pero, ¿hablamos mañana? Gracias De nada Ay, cómo me gusta llegar y encontrarte acá, no sabes ¿Por qué no dejás? Sí, dejémoslo para después Dejemos esto No, no No, no Pará, pará Gonzalo ¿Qué? Dejémoslo para después Que de verdad Que Que me dejes terminar Y después así tenemos todo el día libre Dale Eso ¿Sabés qué pienso? Que No sé si alguna vez vos vas a poder estar acá conmigo ¿Qué decís? Que estás todo el tiempo con la cabeza en otro lado Te hablo y no me escuchás O sea, te quiero Quiero que tengamos un momento nosotros Y estás con la cabeza en otro lado Que no, no es por vos No es por vos No, no es por vos Porque tengo un montón de problemas Gonzalo, si sabes lo que me pasa Sabés que mi hermana está embarazada Y que no puedo estar con ella Sabés que mi viejo me llama todo el tiempo Y que me pide que me acerque No puedo más Bueno, pero esos son otros problemas Me parece que vos tenés que tener la inteligencia Y no sé La docilidad para que esos problemas No ocupen toda tu cabeza O sea, sino que ¿Qué lugar le dejas a la pareja? Ninguno O sea, ninguno En todo caso, decime ¿Me pasa algo con vos? ¿No me pasa nada? Digo, yo no tengo ganas de estar con una persona Que Que no le da lugar a la pareja O que no está enamorada de mí No sé Pensalo, qué sé yo No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Hola Analia, ¿cómo te va? Sí, se mudó, pero... Pero las cosas no están bien No sé dónde va a terminar todo esto, la verdad ¿Cafecito? ¿Aquí? No será como el que hace usted, pero... ¿Cómo vamos? A tu lado muy bien ¿Y en qué estabas pensando? Que como soy feliz, que me haces feliz ¡Qué bueno! Pero... Pero mis hijas no son felices Pero lo están intentando ¿Sí? Están buscando su camino Y van a encontrar la felicidad Negro, amor Vos tenés que... Que pensar Que apoyarte en la vida que viene En tu nieto En vos Un hijo es una bendición ¿Sí? Una vida... Que trae luz Veamos las cosas De una manera positiva Nosotros eran tantas cosas Y seguimos juntos Y la vida... Bueno, ahora nos compensa Las chicas van a estar bien Vas a ver Lola Está esperando un bebé En cualquier momento Bianca también Vas a ver Que todo va a cambiar Que los domingos Vamos a hacer una gran familia Que se van a llenar de... Sonrisas Y juegos Y canciones infantiles Vas a poder cantarle a tu nieto Mirá ¿Y vos? Y mucha risa ¿Y vos? Siempre a tu lado No, un bebé, ¿vos? Parece que hacer los deberes Y venimos, mi Dios ¿Eh? Pero estás herido No me quiero aprovechar de vos Bueno, pero el brazo Lo podemos dejar de lado ¿Te felices? ¿Puedes? Hola ¡Ey! ¡Qué linda sorpresa! ¿Viste? Me hizo pasar tu papá Y mientras iba Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien Sí, ¿vos? Tengo que contarte algo ¿Qué? Ah, no me hagas ¿Estás preparado? Bueno, ¿estás preparado? Eh... Escucha, nos dieron turno Para casarnos ¿En serio? Sí Bien, bueno, buenísimo Buenísimo Sí, sí, sí ¿Cuándo? Mañana ¿Cuándo? Mañana 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 vos y yo Nos casamos Pero, como, se puede Sí, se puede Sí, se puede ¿Te parece bien? Claro Eso me parece un poco pronto Pero, no sé Es lógico A partir de mañana Podemos ser marido y mujer Vamos a ser marido y mujer Me quiero escapar Bueno ¿Estás contento o no? Sí, sí ¿Estás bien o no? Está buenísimo Es... ¿Qué? Pero si querés No, no me imaginé Que iba a ser Mañana, está bárbaro Pero, como, me pareció No sé Que se canceló Un impulso De decir que sí Si querés llamo y... No, 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 no Por favor, al contrario Bueno Me voy a hacer unos llamados ¿Vos querés comer o no? No, no Bueno, si no hay cosas Sacate algo de la heladera Uy Qué lindo que sos, ¿eh? ¿Cómo mañana? Bueno, Renzo Te felicito ¿No? Que rápido Paso todo ¿Qué me estás gastando? No, no, de verdad De verdad Te felicito por tu casamiento No, está Me sorprende, no sé Eh... Mañana mi caso Como muy rápido Igual Quiero que sepas una cosa, Bianca Más allá de que me caso mañana con tu hermana Quiero que sepas que lo hago Porque quiero estar con mi hijo Pero Yo te amo a vos, Bianca, Sabelo Vos no quiero hablar de nosotros En este momento Y menos un día antes de tu casamiento, Renzo Bueno, tampoco me lo digas que es muy fácil No, está bien, está bien Voy a tratar de hacer lo que puedo Como vos, me imagino Así que Mañana vas a ser El marido de mi hermana Y Mi futuro cuñado, ¿no? Va, mi cuñado Así que Ya está Tratemos de mantener distancia En este momento que va a ser Lo menos doloroso para los dos Suerte Mañana Te queda muy lindo Ah, ¿te gusta? Sí ¿Podemos hablar? Ay, ¿sabes qué, Bianca? No sé si escuchaste Pero hoy es mi última noche Y no quiero que nada lo arruines No, bueno, es que justamente No quiero pelear Bueno, ¿qué querés? No quiero que peleemos, Lola De verdad No quiero estar mal con vos Ni que vos estés mal conmigo Eso A ver, yo no quiero estar mal con vos Lo que pasa es que vos sos la que me acusás de las peores cosas Y eso me pone mal que es distinto, ¿sabes? Yo no empecé con todo esto Está bien, es que ya pasaron tantas cosas Que no sé ni cómo, ni dónde Ni por qué empezaron Eso es lo que pasa Que te aferrás a algo que ya pasó Eso no es lo importante ahora ¿Y qué es lo importante? Que hay una vida Que hay una vida acá Y que Que desde que me enteré que voy a ser madre Mi cabeza cambió, ¿entendés? Que ya no me importa Nada más que esto Que nazca y que tenga una mamá Un abuelo Un padre Y una tía Es así ¿Vos te acordás cuando íbamos a la plaza? Bueno, podemos ser así de cómplices Podemos intentarlo Sí Sí, claro que podemos intentarlo Katia Ay, Tomás ¿Conseguiste todo lo que te pedí? Sí, todo lo que me pedí Ay, qué bueno Me da un poco de cosa No sé si es la mejor idea ¿Qué cosa? ¿Pero qué te pasa? ¿Te arrepentiste? No, no, yo no me arrepentí Lo que estoy diciendo es que es medio peligroso Escaparse así Por favor, Tomás El que no arriesga no gana, ¿eh? Yo sé Pero si nos llegan a ver Nadie nos va a ver No te preocupes Acordate Y acostumbrate a que yo consigo todo lo que quiero Está bien Ah, qué buen detalle el de los antepas Sí Mirá qué lindo que te queda Bueno, ¿estás listo? Sí ¿Sí? Dale ¿Vos también andás médico, eh? ¿Sí? Sí Dale Bueno, acuérdate Actitud Hay un remiso en la puerta Buenísimo Camina con seguridad Sí Y actitud, por favor Va Rodolfo, ¿cómo le va? Qué bueno que... ¿Qué pasa? Así que la negra te consiguió un turno para hoy Nos consiguió, sí Consiguió porque se cayó uno de... Te consiguió Sí, pero... ¿Cómo? Sí Lo consiguió Lo consiguió Sí Un poco pronto porque... ¿Te hubo un arrepentido? De ir, de... No sé, no creo que hubo un problema No sé qué pasó Perseverante la negra ¿Puedo pasar? Sí, sí, cómo no, pase ¿Quieres algo para tomar? ¿Con qué? ¿Cómo vas a sorprender? A ver... Eh... Tengo agua ¿Eh? Tengo agua nomás No, está bien Eh... Hoy me reenso no... No te voy a robar mucho tiempo No vengo a hablarte de hombre a hombre Porque eso ya fue, ya fue, ya pasó Este... ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y sin embargo... No Aquí estamos Sí, aquí estamos Este... No sé Tengo que hablar como... Como viajante de la vida Si se quiere ¿Como padre tuyo? Puede ser Puede ser Lo compro Bueno No, bueno ¿Qué te iba a decir? Que... Que mis hijas... Han sufrido mucho Por tu culpa Gracias No es una demanda Pero bueno Es la realidad, ¿no? Entiendo que vos también Sufriste Este... Pero yo no... ¿Qué te vine a decir? Pará No sé si no sabe usted Me vine a decir que... Que le hice sufrir a sus hijas Y tiene razón No es una demanda Bueno, pero es una verdad Está bien Igual yo no me quise... Meter en todo esto Ya lo sé Ya sé Ya sé quién sos vos Igual le quería decir que... Yo... Decidí casarme con Lola Porque quiero darle una familia a mi hijo Y quiero... Formar una familia Y quiero acompañarla En todo esto Como un hombre que soy ¿Sí? Y si bien me mandé Mis macanas También Me voy a hacer cargo Y... Quiero tener una familia Como la que tiene usted ¿Como la que tengo yo? Sí No es un buen ejemplo La mía ¿Por qué no? Cualquier... Cada familia es un mundo Se habrá equivocado Usted Como se equivoca cualquiera Pero el amor que le pone A su familia Es único De verdad Sí, tenés razón Este... Bueno, esto depende de vos Loco Nadie te obligó, ¿no? No No El peces con la corbata en la mano No, no me sale el nudo Estaba esperando que le dijeras eso Pero usted no puede ¿Cómo anda el brazo? Mejor Sí, mejor, mejor Venga, a ver Tiene un pelo ahí A ver ¿Y ese es el jetra? ¿El qué? El jetra Ah, el traje al revés ¿Eh? Me pegó Lo consiguió la negra En una feria Sí En una casa del centro Sí Estaba a buen precio Y lo... Jetra, le dice Traje Traje, el jetra Al revés Como... Como cara Bueno, te lo dejo así, flojo Está medio chingado Cuando te pones la camisa No, cuando te pones la camisa La tirás ¿De cuál tiro? ¿De este? De atrás No se preocupe, Rodolfo, ¿sabes? No, 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 no Perfecto ¿Vale bien? Sí Estás preciosa Divina, hermosísima Muy nerviosa ¿Cierto? Vení que te voy a arreglar un poquito Bueno, cualquier chica en tu lugar estaría Nerviosa, es normal, ¿no? Sí No sé Espero que salga todo bien Va a salir todo bien Claro que sí ¿Seguro? Es que no sé No sé si estamos haciendo bien en casarnos tan rápido No, no sé Que vos digas Eso es No lo creo Es que ya sé Ya sé Pero Tengo miedo que algo pase Que pase algo malo Pero es que No, no No pienses cosas Que no tiene por qué pasar nada malo Al contrario A ver, cuando Cuando Dos personas deciden casarse Porque están seguras De dar ese paso No importa si Hacían las apuradas O si se toman tiempo Lo importante es que decidieron estar juntos Claro Por eso vos querías que Renzo se quede con Bianca Eh... No, lo que yo No pasa nada De verdad No digas nada Porque ni yo sé si Renzo me ama Así que Que te voy a decir a vos De verdad Lo único que sé es que Que Renzo Se quiso casar porque Porque no quiere que me vaya sola con el bebé Pero yo no le obligé a nada Él sabe que no tiene ninguna obligación conmigo Bueno, sí, tiene obligaciones Tiene responsabilidades Como papá las tiene Sí, bueno Pero no No tiene que atarse a mí por eso ¿Entendés? No es justo ni para él ni para mí No sé Que digas Eso es muy lindo Y seguramente Es lo que valoró Renzo Para decidir casarse con vos Habla muy bien de vos Sos una muchacha muy adulta Si le dijiste eso Lo más importante ahora es que Decidieron estar juntos Y eso es lo que tenés que Tener en tu mente Siempre ¿Vos creés que Renzo me ama? Yo creo que Renzo Quiere formar una familia con vos Por eso te eligió Para que seas su esposa Y tenés que dejar los miedos Y las inseguridades De lado Y disfrutar este momento Que es tu momento Es tu día Y no se repite Es único Muchísimas gracias De verdad Va a estar todo bien Va a estar todo bien Tranquila ¿Sí? Gracias Disfruta ¿Me pongo los zapatos? Dale Yo te los traigo Si me parece perfecto Doctor Broide Si Hablemos mañana En todo caso Terminamos de arreglar Muy bien Muchas gracias Hasta luego Perdón mi amor Estaba hablando con un doctor del hospital Vos no estás lista Es tarde Tenemos que irnos Vamos a llegar tarde Así que por favor Terminá de vestirte Y nos vamos ¿Sí? No puedo ir a ese casamiento ¿Por qué no podés ir a ese casamiento? Porque no puedo ir Gonzalo No puedo ir No puedo ¿No podés o no querés? No puedo Mira yo te quiero decir una cosa La única manera de terminar con el capítulo Renzo en tu vida Es haciéndolo Haciendo algo O sea dando vuelta a una página Dando vuelta a la página Renzo Si vos no vas a ese casamiento Esa página no la vas a dar vuelta nunca Y aunque no te guste Si vos decidís no ir Yo voy a ir igual Porque me parece que corresponde Porque son mi familia también Y creo que si vos no vas Le va a hacer muy mal a la pareja Eso A nuestra pareja Cualquier cosa me llamás Te pido un gran favor Liza No quiero escuchar No tengo buenas noticias Pero por eso mismo El Cate se escapó del psiquiátrico Y vino acá por las dudas justamente con mi gente Por si se le ocurre venir para acá Pero quédese tranquilo porque va a estar todo bien ¿Cómo que se escapó justo? Hoy se escapa la cita Te pido un gran favor Liza No le arruinemos la fiesta con la negra No, 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 no Olvídese No se va a enterar nadie Yo voy a organizar todo con mi gente Y cualquier cosa me va a pasar También, pero que bate la puerta Y te pido por favor Mira Encima esto Hola, mi amor Perdón la demora No, está bien Pero viste como son las novias Que le falta el maquillaje Y la novia, la novia La novia, a cabeza de novia Se olvidó el documento Así que volvió con el permiso Buscándola a su casa No puede, no puede Pero está todo bien, está todo bien Ya va a venir ¿Estás feliz? ¿Estás contenta de ella? Sí, sí Yo estoy feliz Infeliz de verdad Preocupado porque la jueza no espera Bueno, bueno Pero cualquier novia que se pese de tarde Tiene que demorarse Sí, está bien Pero vean que es lo mismo Escúchame las cosas Y Renzo, no sé No parece Lo llaman por teléfono ¿Te parece? Sí, es raro ¿Cómo uno va a estar acá? Sí, lo llamo a Renzo Sí Sí, sí Llámalo, llámalo Porque que la novia no esté Puede ser Pero el novio Hola, Rocío ¿Qué pasa, Rocío? ¿No me vas a saludar? Cantia, ¿qué haces acá? Cantia, ¿qué haces acá? Se casa la hija de mi marido ¿Vos qué estás haciendo acá? ¿Qué excusa tenés esta vez? Cantia, Cantia, tranquila ¿Qué pasa? ¿No? ¡Volvete! No, tengo que estar acá Tengo que estar acá Tengo derecho a estar aquí Así se casa mi hija Es mi hija la que se casó ¿Negro? ¿Negro? Lisa ¿Negro? Menos mal, Lisa Soy parte de la familia, Negro Durante tanto tiempo Recé por la recuperación de Lolita Y ahora tengo que estar presente Es la coronación de su felicidad Lo que tanto soñó Se está cumpliendo Es un lugar horrible el psiquiátrico Es horrible De verdad, si es mi castigo Por el daño que hice Yo lo acepto Pero déjame estar hoy ¿Eh? En primera fila no Antes de la puerta Te juro, miro desde la puerta Y me voy Te prometo que me voy No, no, no Por favor, es un rato, por favor Es un rato, Negro No, no, no Es peor para todos No dejes que me lleven, Negro No, no, por favor ¡Negro! ¡Negro! Y vine a verte Porque la verdad es que te extrañaba Y tenía ganas de ver cómo estabas Cuando me extrañabas a mí ¿Quieres que te diga la verdad? No, quiero, sí Quiero que me diga la verdad Claro que sí ¿Por qué no quise? Sí, te extrañaba mucho Te felicito, Renzo, de verdad O sea, te felicito Estás hecho un hombre de familia, ¿no? Vas a tener un hijo Tu esposa Te felicito Más allá de que me caso mañana con tu hermana Quiero que sepas que lo hago porque Quiero estar con mi hijo Pero Yo te amo a vos, Bianca Sabelo ¿Qué haces? Te la repuse ¿Cómo me vas a pegar así? Y bueno, que te estoy llamando hace una hora y ni me escuchás Estás ahí en tu flashback ¿Qué? ¿Qué? Es que yo no quiero ir al registro civil Si nos fugamos solos y nos vamos a comer algo por ahí No, no, no digas cualquier cosa, ¿sí? Ay, cachorro Es que vos no estás listo para esto, cachorro Pará, pará, pará Para no me empieces a hacer la malvina esta que hacés de cuarta Porque no me va a... No te hago la malvina, cachorro Lo que pasa es que para mí el casamiento es algo sagrado Uno se tiene que casar con alguien cuando lo ama Y vos a Lola no No me hagas esto Si no la amás Bueno, pero no me hagas esto Quiero estar con mi hijo, quiero estar con ella también, cuidarla Oh, si sabía que era tan fácil engancharte me hubiera embarazado de vos hace años ¿Qué decís? ¿Qué decís? Escuchate lo que decís Escuchate lo que decís, ¿sí? ¿Qué? Este casamiento es más falso que billete de tres pesos, Renzi Bueno, hacerme el aguante ¿Sí? Sos lo único que tengo Hacerme el aguante En serio te estoy pidiendo Sos mi familia Sos como mi hermana Hacerme el aguante, por favor Soy como tu hermana Pero ahora me vas a dejar bien sola cuando te cases No, no te voy a dejar sola ¿Cómo? No, si yo hablé con tu mamá y nos vamos a venir a vivir acá ¿Acá? Sí ¿Pero? ¿Y qué querés que me vayas? Si no tengo plata para alquilar un lugar ¿Cómo? ¿Pero qué es que se viene a vivir todo el mundo acá a mi casa? ¿Qué es todo el mundo? ¿Quién más está viviendo? ¿Y qué? ¿Y entonces qué? ¿Yo voy a pasar a ser tu hija? ¿Y el bebito ese que es mi hermanito? No, pará No me mareé ¿Qué me estás diciendo? ¿Y sí? Basta, Pepa Basta, basta ¿Por qué? Yo sé, me dio vergüenza que me digas eso Bueno, si no le gustó a Nito, no sé Me caso con vos Ojo, bueno, porque Nito la verdad que es medio, medio Medio que medio lenteja Medio... Bueno, vámonos, pero practiquemos así, cachorro Como si fuéramos a entrar nosotros a la iglesia ¿Qué iglesia? Dame un besito No seas tosco, cachorro Hola ¿Qué querés? Qué pesada que sos No vas a conseguir nada acosándome, ¿eh? Además no tenés con qué exorcionarme ya Ya sé Lo único que quería era una oportunidad, nada más Ya te laí, te escuché Y te expliqué cómo son las cosas Sí Tenés razón Yo sé que no me manejé bien, quizás Pero, nada Quiero que me entiendas, nada más No te puedo entender, cuando haces este tipo de cosas no te puedo entender Lo aprendí de vos Fuiste mi mejor maestra, te olvidás Mirá, nena, yo no soy ejemplo de nada, ¿sí? Me mandé muchas cagadas Me mandé cagadas con la de ex de Willy Y con un montón de otras personas Y no pasa un día que no me arrepiento de mis errores Y vos fuiste uno de ellos Así que mi consejo, olvídate de mí y seguí con tu vida ¿Te pensás que no lo intenté? ¿Eh? Poli, yo te juro, trato de olvidarte, pero no puedo, no es difícil Javi, yo estoy con Willy ahora Lo quiero a él Y él me quiere a mí Es una persona que me perdonó todas las cagadas que yo hice en el pasado ¿Sí? Me quiere bien Y me hace querer ser mejor persona ¿Lo entendés? Sí, yo entiendo Igual me gustaría que si él te perdona a vos Vos me podrías perdonar a mí ¿No? O sea Poli, yo todo lo hice por amor Yo te perdono Te perdono Pero eso no quiere decir que yo vuelva con vos ¿Sabés? Dame la mano Escuchame Yo sé que si vos te lo proponés vas a encontrar a alguien Mirá lo que sos Sos una mujer linda Sos inteligente Sos graciosa ¿Sabés cuánta gente hay ahí afuera que quiere conocer a alguien como vos? Dale La única persona que me interesa sos vos O sea, lo nuestro fue importante, ¿o no? O sea, lo que vos y yo tuvimos Fue un día que pasó algo y nada más Vos te hiciste la cabeza ¿Sí? No pasó nada más que eso Vos te hiciste la cabeza con algo que no sé Pero te tenés que olvidar de mí Tenés que seguir adelante con tu vida No puedo, no puedo En serio, yo te amo No digas No digas que me amás Vos no sabes lo que es el amor Cuando conozcas a alguien que realmente te importe Vas a ver que yo tenía razón Ya la encontré El único problema es que me desprecia Ah, ahí está Ya está, está divino No, 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 Lola, Lola Divino, Lola ¿Cuál es Lola? Nada, chao ¿Cuál es Lola? Voy, Vito, Nito, para No sé cuál es Lola Hola, amor, escuchame ¿Por qué aprovechamos que están todos acá y nos jugamos? Nosotros nos vamos a un lugar más tranquilo Donde yo te pueda hacer unos masajes y cosas que vi en la tele No, escuchame Nosotros ahora tenemos que estar en el casamiento Hay poca silla y no quiero estar parado No, yo te estoy diciendo de irnos, de fugarnos De ir... Yo no fumo No, no, de irnos a hacer dedos Nos vamos por Panamericana Al lugar... Con las cosas, con la inseguridad que hay No te podés hacer dedos No podés hacer absolutamente nada Vamos al casamiento No, yo no pienso entrar y ver como el pelotudazo de Renzo Yo soy casa con la turra de Lola Así que si vos no querés venir conmigo Te obligo Pero escuchame ¿Y para qué me levanté temprano? Hemos llegado a la pregunta fundamental Que todos estábamos esperando Así que vamos allá Lola Rivera ¿Aceptas por esposo Al señor Renzo Peralta Para amarlo Respetarlo Y cumplir con las obligaciones conyugales Según lo dicta la ley? Sí, acepto Señor Renzo Peralta Yo ¿Aceptas por esposa A Lola Rivera Para amarla Respetarla Y cumplir con las obligaciones conyugales Según lo dicta la ley? Bueno, voy a repetir la pregunta Porque me parece que Estaba un poquito distraído el muchacho Sí, vamos de vuelta Señor Renzo Peralta ¿Aceptas por esposa A Lola Rivera Para amarla Respetarla Y cumplir con las obligaciones conyugales Según lo dicta la ley? Sí, su señoría Acepto Muy bien Bueno, no hay mucho más que decir Entonces En este sencillo acto Los declaro marido y mujer Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! Te amo, hija. Sé feliz. Sé feliz. Gracias. Ojalá logren la felicidad. Sí, claro que sí. Igual creo que nadie va a ser más feliz que yo en este momento. ¡Penso! ¡Penso! ¿Estás bien? No. Pero si me das tiempo voy a estar bien. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Estamos viendo la ecografía, papá. El mate no se le sirvió. Estamos viendo la ecografía. ¡Vení, Bianca! ¡Vení! ¡Vení, Bianca! ¡Vení! ¿Ese niñito? Sí. Es hermoso, ¿no? ¿Qué es el corazón eso? Como el corazón. Y... A ver si te lo marca. Ah, oíme, y el médico, ¿qué te dijo? Que está todo perfecto, que el tamaño está bien, que la cabecita tiene el peso perfecto, está todo bien, ¿no? Todo normal, dijo. Así que ya vas a ser millonario. Sí, y todo gracias a tu ayuda. Y Rocío va a quedar en la calle. ¡Qué lindo! ¿Cómo voy a disfrutar viendo eso? Tiene que pagar por haberme encerrado en este antro inmundo. Igual tan mal no estamos. Mirá. Es verdad, pero está costando un dineral, ¿no? Tener que sobornar a la gente de este loquero para que me dejen hacer mi vida. Siempre hay un problema, digo, cuando yo te quiero hablar de algo. O sea, vayamos a otro lado, hablemos. Pero, Gonzá, ¿qué es lo que me tenés que decir? No te lo voy a decir acá. ¿Por qué no? No, que es tan importante. Sí, claro que es muy importante. Bueno, dale, hablá una vez entonces, ¿qué es lo que tenés que decir? No haces más vuelta. Que quiero que busquemos un hijo. Bueno, llamé a tu abogado, mi hijo, que hoy tenías que declarar otra vez. ¿Y desde cuándo vos hablás con mi abogado? Siempre que puedo lo llamo. No me olvides de vos, ¿sabes? Te traje un regalo. ¿Un regalo? Sí. Abrilo. Te presento a tu hijo. Vos te olvidaste de mí, hiciste tu vida y pudiste. Sí, yo hice mi vida, ¿verdad? Y estoy esperando un hijo. Y tengo una persona al lado todos los días. Pero no te equivoques. Yo nunca me olvidé de vos. Y siento que no me voy a poder olvidar de vos. A ver, ¿cómo es? Ahí está. Rochi. ¿Te querés comprometer conmigo? Ven acá, llamalo a Renzo, ya, por favor. Llamalo a Renzo, que no me contesta. ¡Llamalo a Renzo! ¡Llamalo a Renzo, Bianca, por favor! Renzo, que estuvo llamando. ¿Por qué no la contestaste? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Con mi bolsa. Ay, ¿cómo que repiste bolsa? Ay. Ay. ¿Qué pasó, Bianca, por favor? ¡Llamalo a Renzo, 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 a Renzo.